Todo fue por amor propio Y si levanto mi copa, queriéndome consolar Hay en mi alma más pena, hay en mi alma más pena Que gotas de agua en el mar Era rubia como el trigo cuando lo madura el sol Supo quererme a su modo Y si me pongo a pensar Cómo me quiso y la quise No me canso de llorar Era rubia como el trigo cuando lo madura el sol Supo quererme a su modo Y si me pongo a pensar Cómo me quiso y la quise No me canso de llorar En una tarde de invierno Camino del olivar Yo la estreché entre mis brazos Y su corazón latía Como paloma torca Y si levanto mi copa, queriéndome consolar Hay en mi alma más pena Hay en mi alma más pena Que gotas de agua en el mar Era rubia como el trigo cuando lo madura el sol Supo quererme a su modo Su madre es de las que muerde Con la boquita cerrar Con la boquita cerrar Con la bobita cerrar Hay en mi alma más pena Su madre es de las que muerde Con la bobita cerrar Y si me pongo al sol Su madre es de las que muerde Gracias.